Muy buenas a todos, aquí estamos chicos en Epic Minigames, en Roblox de nuevo queríais que volviese, vuelve Epic Minigames, tengo más de mil victorias, un vicio que flipáis Chicos, si os mola el vídeo no os olvidéis darle al botón de like y también chicos no os olvidéis de darle al botón de suscribiros al canal Ya que hay mucha gente que no se ha suscrito y ven los vídeos y si de verdad os gustan, una suscripción ayuda mucho, ¿vale? Siempre y cuando pues os mola el canal y lo queráis apoyar No me lío más chicos, 99, 98, 86, dentro vídeo Y estamos chicos ya en el minijuego grabando aquí a tope, madre mía ¡Oh chaval! Estos juegos han puesto juegos nuevos chicos en Epic Minigames y quiero probarlos todos y superarlos todos y pasármelos todos Tengo mil ochenta y cinco victorias por ahí creo que ponía, ¿vale? No sé yo si esto del pastel, que rico pastel, ¿no? O sea, un pastel riquísimo que estoy viendo yo aquí, mira del pastel tío Ay, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene ¡Ay, ay, 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 que me barre! Está tremendo el mapa, loco, o sea, está guapísimo Madre mía, está súper chulo ¡Yepale, para arriba! 25 segundos, ostras Oye, podrían poner también la opción de, op, de que me agacho Porque es que el palo, mirad, está más alto que mi cabeza El palo está más alto, uy, que mi cabeza tío ¡Yepa! ¡Oh chaval! Vale, 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 op Mola porque tío, parece que al resto ves como a la chica, como que le da Pero es lo que siempre decimos, es la sincronización de Roblox Que a lo mejor ellos, pues, van en otro momento y no ven ni que les den ni nada Un segundo ¡Opa! Toma chaval, juego nuevo Pasado Elegir el siguiente, minijuego actual, elegir el siguiente ¿Necesitas 14 robos más para comprar? Bien, producto No, 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 no Imagino que se referirá que gane 5 minijuegos seguidos, ¿no? A ver, el dragoncito que hace mucho que no nos acaba No, 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 a ver, el pico, el pico, el pico, el pico, el pico Vale, 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 vale Vale Este nunca lo gano normalmente, o sea, no suelo ganar este minijuego Va, la gente viene detrás mía Es que a veces vienen detrás Para que si yo, por ejemplo, ahora se viese la esmeralda Picarla y es como que ellos se la llevan, ¿sabes? Mira, ya tenemos un ganador Me lo hago, está clarísimo A ver, aquí hay que conseguir el cristal este, ¿vale? Vale, el cristalico hay que conseguir Mira, mira, mira Aquí, parece que lo va a conseguir el antel, lo va a conseguir el antel, lo va a conseguir el antel Me lo ha quitado Vale, a ver si aquí arriba sale, tío Si saliese ahí arriba sería lo suyo O encima del puente Vale, voy a subir yo No vaya a ser que cuando salga aquí, si es que sale Me caiga Si me sale en la cabeza Directamente me voy al lobby de que lo habré conseguido Porque es que tiene que salir aquí Vale, no sé dónde están saliendo los cristalicos Pero Está allí, está allí Amarillo al final, mira Ya van a por él, ¿no? Amigo, es que digo ¿Dónde va a salir? Que no va nadie a por él Mira, yo voy a hacer una cosa Es que me voy a poner aquí Por si sale ¡Buah! La ha conseguido él Venga Venga Vamos El rojo, 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 el rojo Van a por él ya Vale, vale, vale Que salga otro ¡El verde, el verde, el verde, el verde, el verde! Voy a por él, voy a por él ¿Puedo que llegue yo el primero? Puede ser que yo llegue el primero, ¿eh? ¡No! Ha quedado tiempo Me cago en la leche ¿No? Vale A ver A ver, a ver Dos segundos, un segundo Vale, hay que encontrar el camino, chicos Vale Vale No sé Un minuto me queda, ¿vale? Vale Por aquí ¡Corre, locazo! Bien ¡No! ¡He podido entrar a esta! ¡Oh! Me tengo que esperar Está el camino hacia la derecha Para arriba, ¿no? Vale Vale Tengo que irme para allá Es decir Tengo que irme muy para allí ¡Ojo! 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 ¡Ojo que tenemos ahí el camino, chicos! ¡Que lo consigo! ¿Es esto? Dime que sí ¡Sí! ¡He conseguido una victoria más! ¡Madre mía! ¡Victoria! Tengo un montón de monedas, chicos Chocolate Empezamos a... La isla se desmorona Espérame a la bengala aquí en el agua ¡Que se apaga! ¡Madre mía, compañero! ¡Hola, compañero! ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¡Qué larga que es aquella mujer! ¡Mírala con su skin, eh! Ahora podemos ponernos la skin grande así Es que es muy grande aquello Vale Yo voy a ir así del rey asustando ¡Uh! ¡Toma! Con los fogonazos A ver La isla se desmorona Yo me voy a quedar aquí Que son cuatro partes Vale Es como uno, dos, tres y cuatro cuadros Vale, vale ¡Pam! Vale, se ha caído aquella chica aquí ¡Opala! Que se acerca lo desmoronado, eh Vale ¡Ay, ay, 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 ay Quiero que se va Mira, mira, se empieza a desmoronar esta parte Se ha desmoronado esto Se desmorona la isla Nos tocará o no nos tocará ¡Pumba! A ver si con la tontería de disparar No voy a ver bien el suelo Y me voy a ir para el agua Que irte para el agua significa ¡Cao! ¡Ostras! ¡Ostras! Que ya queda menos ¡Ostras! Que ya queda menos ¡Ostras! Que ya queda menos, eh ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Uppale! ¡Cuidado, compañero! ¡Cuidado, cuidado! Me voy a quedar entre dos Bueno, en realidad me puedo quedar aquí entre tres ¡Buah, chaval! ¡Ay, chaval! Que me quedo aquí Me voy a quedar aquí también entre tres Otras ¡Buah, chaval! No, no me quedo ¡Uy! ¡No, no, no, no! Aquí hay dos o tres cuadros ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Tres segundos! ¡Dos segundos! ¡Un segundo! ¡Oh, sí! ¡Hemos conseguido! ¡Hemos sobrevivido el suscriptor y yo, chaval! ¡O nos mata todo! Bueno, ahora veré cómo es el mapa Vale, vale Van saliendo láseres de un lado Vale, van saliendo de allí Hacia aquí, ¿no? Pues ahora vemos Hemos salido mirando para lo negro Así que A ver Evita... ¡Vale, vale, vale, vale! Esto es lo de saltar ¡Perfecto! Creo que un... Un golpe te quita media vida Dos golpes ya te la quitan entera A ese hombre ni ha saltado ¿Sabes? ¡Pum! Compañeros, que sopáis Venga, venga ¡Pum! Aquí Venga, venga Yo quiero ser rápido, compañeros ¡Opale! Me voy aquí adelante Soy un valiente Soy un valiente Mira, de espaldas, ¿eh? Le doy la espalda a los láseres ¡Pah! Le doy la espalda Mira, mira ¡Op! ¿Qué pasa? Más velocidad, más rápido 35 segundos Van a salir más rápido, ¿eh? A ver, me estoy adelantando con la tontería Y quiero hacerlo a lo valiente Aunque caiga Pero yo soy un valiente Si caigo, caerá un valiente Vale Vale ¡Op! Vale Si cae, que caiga un valiente Que no caiga un cobarde Hay mucha gente que obviamente se queda atrás del todo Y lo ve venir Mira, chicos Si nos quedamos atrás del todo, ¿veis? Veis venir esto de sobra Desde por aquí Es muy fácil, es muy fácil Yo quiero ser un valiente Por aquí ¡Wow! Y siempre me voy al medio Porque así tengo el mismo camino hacia ambos sitios ¿Vale? Para salvarme Ya está Un segundo cero ¡Olé! 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 Ahí había caído un último ¡Olé! 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 Te gustan las judías Se le ha hinchado la cara, tío El día que me aprenda este camino Será ganar el minijuego Encima aquí gana el primero que llega Aquí no es que llegamos tres y ganamos tres No, 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 no Si yo llego el primero Se acabó Y llevo tres victorias seguidas de cinco Con lo cual Estaría muy bien Poder completar las cinco Pero este minijuego es el que a mí me hace Que no vaya a conseguir la victoria Es que alguien ya puede ir Por mejor camino que yo Y yendo por mejor camino Puede llegar alguien al balcón ya Y se rompe la raza de victoria Vale, bien, estamos aquí Vale El baño Oye, no sé si ahora está chica el camino y hay memoria desde aquí, ¿no? Madre mía, que ese es el camino, que me va a llegar antes que yo Vale, 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 era la otra puerta Era esta puerta No, va antes que yo, va antes que yo Vamos a poner esa puerta, ¿será esta quizás? Bueno, las habitaciones, chicos, las habitaciones Creo que es esta puerta, creo que es esta puerta No, ha ganado Luquitas, ya ha ganado Luquitas Estresante Vale, 14, 17, 33, 2, 4, 27, 19, 20, 15 25 32 13, 21, al 20, al 20, al 20, al 20, al 20 Yo no he dicho el 20, no tengo el 20 ¿Y el 20? ¿Dónde está el 20? Dame el 20 El 20 está aquí, lo he encontrado Su tarta entregada a tiempo Uy, qué bonita la tarta, ¿no? Tome, señora Madre mía, es la primera vez Que este minijuego Me lo hago tan rápido, tan fácil O sea, normalmente me pongo a buscar como un loco No puedo y no lo encuentro Vale, vale, compañeros, aquí estamos Aquí estamos, mirad qué carita feliz Y este es el mapa troll, chicos Va a tocar el mapa troll En el que yo, en el que yo troleo muchas veces En el que yo, por ejemplo Se enciende la luz, ¿vale? Y hago como que no voy a ir Y a última hora me meto y dejo a alguien fuera Que es que yo también soy un travieso Entonces A ver qué tal, un segundo Cero Es como, por ejemplo, esta luz, ¿qué? ¿Esta luz qué? Pues me meto yo ¿Veis? Y se queda el chico arriba Mira, se han quedado arriba varios Me ha ido Ahí queda una luz Corre, corre, un segundo Gua, chaval, de lo que le ha ido Y el pecho nos chafa El aplastador estaba cayendo Sí, sí, el aplastador Joder, tan aplastador Vale, 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 vale Aquí, 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 aquí Es como, mira, chicos Me quedo aquí al lado Cinco segundos Cuatro segundos Tres segundos Dos segundos ¡Ay! Me encanta Me encanta Es como que no voy Que sí que voy Otra vez lo de los cinco juegos seguidos Y no puedo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Milagro, ¿eh? Ahora el karma ¡Ay! Luquita se ha quedado fuera ¡Je, je, 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 je! Me encanta, tío Luego el karma a mí Me los hace pagar mucho, ¿eh? El karma a mí Ahora me dirá Pues no tienes luz en tu lado A tomar por saco ¡Ay! Me quedando en luz Me quedando No lo veo, no lo veo ¡Oh! Se ha quedado fuera, Zafiro Veremos cómo se aplasta Ven conmigo No Ella tiene orgullo Ella, antes de ser aplastada Salta por ahí Eso lo aprendiste de mí, ¿eh? El titulo cazo Que también dijo Pues no me vas a aplastar A mí no me aplasta nada ni nadie ¡Adiós, mundo cruel! Madre mía Me he quedado sin lucecita Así que bueno, chicos Espero que os haya molado Que vuelva el Big Minigames y todo Si es así Reventad el botón de like Y nos vemos, chicos En siguientes vídeos Por cierto Si no estás suscrito Perdón, no sé hablar Suscríbete Para apoyar el canal Bye, bye Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutes Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor